Vamos a platicar de Julen Rementería, quien respalda ante estos posicionamientos de parte del INE. Vemos cómo obligaron el día de ayer, antier, a bajar el respaldo de los gobernadores morenistas a favor del presidente López Obrador. Esto es una acción totalmente sin medida de parte del INE, ya quitándose la máscara. Pues bueno, ahora resulta que los panistas salen a la defensa de estos institutos autónomos que tanto, los entes autónomos que los han ayudado en esta corrupción que ha imperado de parte de los panistas. Y es que, apuntó, la oposición seguirá defendiendo a las instituciones y a México, por lo que dijo, denunciarán los excesos y abusos de gobierno. Las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional no permitiremos que el presidente debilite las instituciones. Entendemos su ira, desesperados y sentirse acorralados, pero aquí estamos para denunciar. Recalcó el apoyo incondicional de parte del PAN al INE, que raro, y ahora también al INAE, quien respondió al titular del Ejecutivo con esta negativa de transparentar los recursos del periodista Loret de Mola. Vamos a escuchar lo que dijo el senador Yulen Rementería, quien llama a todos los panistas a cerrar filas en torno al INE. Vamos a verlo. Queremos hacer posible un reconocimiento al INE y al INAE por la defensa que han hecho en cada uno de sus competencias de las instituciones. Por parte del INE, en una claridad que sorprende, que además gusta, agrada y reconocemos, por parte de Blancalila Ibarra, su titular, en donde dice no es posible lo que el presidente solicita, no se puede entregar información en particulares, es constitucional y legalmente imposible. Y lo dice con absoluta claridad en español, pues, francamente eso nos motiva a creer que las instituciones tienen vida, tienen viabilidad en este país. Así que nuestro reconocimiento para el INE. ¿Y qué decide el Instituto Nacional Electoral, donde ha enfrentado una serie de ataques, no de ahora, desde hace muchos, muchos meses, intentando el presidente, pues, derrumbar este árbitro o destruirlo, pues, que ha significado, pues, una contención para hacer las cosas a contentillo, como le gustan a Morena? Y ha señalado en los últimos días, precisamente, digamos, las faltas, las fallas, las violaciones a la veda electoral por parte de los gobernadores de la jefa de gobierno, Claudia Shevan, donde, bueno, han intentado, en esta tergiversada, pues, revocación de mandato o ratificación de mandato, como lo han mencionado desde el gobierno federal, intentado llevar a cabo publicidad, que por supuesto está prohibida. Pues ahí está lo que expone Julen Rementería, quien, bueno, fijan postura y quieren cerrar filas para defender al INE, a un instituto, pues, que claramente se ha notado que tiene la balanza a favor de la oposición, sobre todo de los panistas, que son los que más se han visto beneficiados, una institución que, de manera histórica, apoyó el fraude electoral en el que Felipe Calderón le ganó las elecciones, le ganó las elecciones al presidente López Obrador. No extraña que ellos quieran mantener esta figura del INE, pues, intacta e intocable, para que ellos puedan seguir usándola y en los años por venir, pues, puedan ir ahí ejerciendo presión y haciendo estos fraudes a los que los panistas están tan acostumbrados. Y es que también ahí respondió la jefa de gobierno, no a Julen, sino sobre todo, al posicionamiento de parte de los consejeros, en particular Lenzo Isidro Murayama, aseguró deberían de ser árbitros en lugar de estar contestando en Twitter y rechaza haber violentado la veda electoral. Más que árbitros, se han convertido en una parte. Por eso se ha planteado el tema de la reforma electoral. Esto es lo que dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Desde nuestra perspectiva, no violamos ninguna veda. Hay esta resolución de la sala del Instituto Nacional Electoral. No solamente fue mi caso, sino muchos otros gobernadores, gobernadoras, hicieron una manifestación en sus redes sociales similar a la que yo hice. Lo que llama la atención más bien es que un consejero del INE se dedique a estar contestando en el Twitter a los gobernadores y gobernadoras. Y desde mi perspectiva, esto muestra una vez más que estos consejeros, más que árbitros, se han convertido en parte. Entonces, eso es lo que hoy está a discusión. Por eso el tema que se ha planteado de la reforma electoral. Porque lo que no puede seguir ocurriendo es que algunos consejeros del INE, porque no son todos, se dediquen a estar discutiendo en las redes sociales una manifestación de un gobernador, de una jefa de gobierno. Ellos son los árbitros. Entonces, ese es mi comentario. Ahora, nosotros tenemos todo el derecho y eso no es un encono. Más bien, yo pienso que el Instituto Nacional Electoral debe dedicarse a ser el árbitro electoral. Esa es su función, ese es su papel y está establecido por la Constitución de la República. Si bien se trata, vaya, de que interactúan ustedes como actores políticos, o en este caso el INE, ¿qué llamado le haría a la población? Porque también el tema de la población es de que empieza a tomar partido. Y a lo mejor ya... Qué bueno. La población que tome partido me parece muy bien. No partido en términos de partido político, aunque también puede ser. Pero es muy importante que la población sea consciente, que se informe, que sepa, primero, las noticias falsas, las fake news, que sepa distinguir entre una noticia falsa, más ahora que ha venido toda esta retaíla de calumnias. Entonces, sí es muy importante que la población se informe bien, que tenga... Pues ahí está lo que dijo la jefa de gobierno, pues fuerte y firme. ¿Por qué? Vamos a recordar el tuit que le contesta Ciro Murayama. A ver, por aquí estaba. Porque, bueno, se les obliga de parte del Instituto Nacional Electoral a los diferentes gobernadores a fijar postura de parte... Pues sí, por esta... Todo lo que sucedió la semana pasada con el caso de Loret de Mola. ¿Ya lo pasé? A ver, a ver, a ver. Bueno, esta es la... Ponlo. Esta es la... Ponlo, ponlo, ponlo. Este es uno de los tuits donde, bueno, se anuncia esta... Pues sí, este mandamiento que hace este ordenamiento de parte del INE para que bajen los consejeros. Aquí está. Claudia Sheinbaum, pues pone a través de las redes... El INE ha ordenado como medida cautelar borrar de las redes sociales la publicación del 13 de febrero. Pueden ordenar borrar un tuit, pero no pueden lograr que renuncie a mis convicciones. Eso suscribe Claudia Sheinbaum. Y le cita el tuit y contesta el consejero electoral, Ciro Murayama, apreciada jefa de gobierno. Se le ordenó desde el INE respetar la Constitución, no renunciar a sus convicciones. Claro, en el entendido que entre sus convicciones no esté violar la Constitución. Pues así, así de claros están ya los árbitros electorales. Ya entendemos muy bien para dónde van y a qué jefes son los que responden sus intereses. Está bien, bien lo ha dicho el presidente de manera reiterada. Qué bueno que se vayan quitando las máscaras para que no vengan a darnos este falso discurso de que son árbitros imparciales, incluso de manera errónea o en un momento de lucidez. Entonces, Lorenzo Córdoba lo dijo, ahí entra Galuz, yo siempre he sido un árbitro parcial. Claro, nos queda muy claro, sobre todo, pues ahora que se cae la candidatura a lo mejor de Palazuelos. Pero hay que recordar que también a Félix Salgado, por lo mismo que se le está acusando a Roberto Palazuelos, le quitaron la candidatura. Y bueno, ahora Movimiento Ciudadano quita a Palazuelos. Pero en aquel momento fue el INE quien tumbó a Salgado Macedonio. No lo olvidemos. Entonces vemos cómo la balanza pesa de alguna de las dos partes y que si cometen un ilícito o cometen una falta completamente igual de parte de la izquierda a la de la derecha, va a ser castigada de manera diferente. Eso nos queda completamente claro. Lo ponía muy bien Mario Delgado el día de ayer a través de las redes. Ah, si fija Morena, los gobernadores, una postura para apoyar al presidente, eso está mal. Pero si el PAN tiene spots de campaña, spots publicitarios, en los que está criticando de manera abierta al presidente, el INE dice, ah, no, 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 eso sí se puede, eso sí se vale. Es decir, ¿puedes suscribir al presidente para atacarlo? Sí. Pero para defenderlo, no. Pues ¿dónde está ahí la equidad? ¿Dónde está la paridad? No hay ningún sentido de lo que está haciendo Ciro y Lencho. Ahí, pues bueno, quedan exhibidos y pues ya será la historia quien tenga que juzgarlos. Viene la reforma electoral en este año y pues vamos a ver el acontecer de esta situación. Esperemos, pues se pueda ir Lencho, no vaya a ser que se intente quedar en el poder por más años, pero en teoría el año que viene Lencho Córdoba se tiene que ir del INE y hay que hacer una reestructura de manera integral, quitar, limpiar, barrer y volver a empezar con el Instituto Nacional Electoral que se ha destruido, que está perversamente corrupto y podrido desde hace décadas. Hay que decirlo, esto no es de los tres años del presidente, esto tiene décadas pasando. Gracias. 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 Gracias.